Gracias. 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 minutos cerca de la casa, o sea, y después hay gente incluso que dijo, vea, hombre, llega y después se quema. Por eso nos pasa eso, porque el ECO no está haciendo un trabajo profesional, o no sé qué es lo que pase con ellos, no es la primera vez cuando hay un accidente, alguna cosa, nos están llamando ya cuando ya ha pasado, ya se llega muy tarde. Por mí estuvo, fue muy bonito participar de esto, y ves que todos los estudiantes estaban más que nada preocupados y listos para actuar. ¡Gracias!